Telefónica Telefónica será una compañía con cero emisiones netas en 2040. Además, contribuiremos a descarbonizar la economía y también nos financiaremos de forma sostenible. Desde el proyecto de redes autónomas, estamos desplegando y construyendo las redes del futuro. Estas redes van a ser no solo más autónomas e inteligentes, sino también sostenibles desde su propio diseño. We're working to reduce the scope through emissions by setting clear requirements for our suppliers, including science-based targets and action plans and we're collaborating with them to find solutions. Desde hoy, la Telefónica-Grupa 80% de sus energías son renovables energías. Y nosotros queremos que esto con los sogenannten PPAs. En Brasil es así, con muchos pequeños servicios, y con nosotros en Alemania y en España más con los grandes. Nos dimos cuenta que teníamos una red que era eficiente y sostenible. Sobre esa red podíamos construir servicios de tecnología que podíamos garantizarte que te ayudan a ahorrar en energía, en consumo de agua, en emisión de gases de efecto invernadero o a que colaboraba con la economía sostenible. A Telefónica es a Telco pionera en la emisión de títulos verdes. Há 8 años estamos en la lista A del CDP. Esto permite que nos financiemos de forma sustentable y así podamos acelerar proyectos de impacto. y así podamos. ¡Gracias!